En el municipio de Tauramena, Casanare, les presento una finca que está disponible para la venta. Es una finca de 70 hectáreas, con escritura totalmente al día. Ojo que esta finca es bien interesante. Está aproximadamente aquí, a unos 4 o 5 minutos de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio. También, esta finca está ubicada aquí a unos 15 minutos, 10 minutos del área urbana de Tauramena, Casanare. Para que lo tengan en cuenta. Es una finca muy hermosa. ¿Qué les ofrece acá? Primero, un lugar sencillamente bonito para que usted pueda venir y descansar con su familia. Segundo, le ofrece 32 potreros, todos previsados, todos organizados, para que usted tenga aquí su ganadería de leche, de ceba, lo que usted quiera hacer con ellas. Ahora, ¿también qué le ofrece? Un espacio y una topografía ideal para que ustedes puedan tener aquí cultivos. Por ejemplo, tenemos allí, en la parte de fondo, tenemos un área donde se cultiva maracuyá, plátano, guanábana, aguacate. Se presta muy bien para sembrar de pronto acá, limón Tahití, para que lo tengan en cuenta. Observen, por ejemplo, estas guanábanas. Ahí tenemos. Entonces, miren las pasturas que tenemos acá. Unas pasturas excelentes. Esta finca está ubicada, como lo digo, en Tauramena, Casanare. Un clima cálido, más tirando a fresco que no tan cálido, para que ustedes tengan en cuenta. Les voy a ir mostrando partes de la finca a continuación. Aquí les muestro lo que son parte de los pastos, parte de las pasturas que se tienen. Recuerden que les dije que tenemos 32 potreros a disposición para que ustedes puedan hacer la rotación de su ganado. Bien sea el ganado de la ceba, bien sea el ganado de la cría, el de la lechería, por ejemplo. Tenemos aproximadamente unas 30 hectáreas pradizadas en pasto Toledo. Tenemos también pasto praquearia o medícola, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muy buenos pastos. Aquí les presento una laguna que tiene esta finca, donde se tienen pescados. Aproximadamente tiene 6 metros de profundidad y en este momento tiene aproximadamente unos 3 mil peces. Su contorno de acá lo cercan árboles de flor amarillo. Entonces, en un futuro va a haber una muy buena arbolización alrededor de esta piscina. Aquí les quiero mostrar el paramento de lo que tienen las dos casas. Esta finca cuenta con dos casas. El personal del servicio que está allí contamos con la vivienda principal, un área para compartir con la familia y amigos. Tenemos aquí las instalaciones donde llega el agua de la vereda, el agua de un nacedero, el agua que tiene esta finca también es de un caño, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí está. Dos viviendas para poder ustedes tener aquí donde vivir tranquilamente. Hacia allí tenemos el área donde se comparte. Quiero mostrarles allí una pequeña parte de lo que es un cultivo que se tiene de cítricos, de guanábana. Esta finca es muy hermosa. De verdad que sí, hay muchas fincas que yo presento, pero una de estas en particular me gusta mucho. Esta, porque está como en una parte alta. Estamos en el pie de Monte Llanero, pero entonces esta finca está en una parte alta, muy bonita. Entonces es ideal para todo lo que es el tema de cítricos y todo ese cuento. Miren, por ejemplo, observen. Entonces ahí tienen, señores. Y ya les sigo mostrando más. Aquí les voy a presentar las instalaciones del corral. Es un corral amplio, techado. Es un corral que permite trabajar ganado. Un número importante de animales al mismo tiempo. Observen ustedes. Pueden tener su lechería y pueden trabajar aquí sus ganados. Los becerros cuando los aparten, entonces van a tener un espacio cómodo para poder estar acá. Es un corral, como les digo, tiene una parte aquí en piso en concreto. Observen, todo en tubería. Observen ustedes. Es un corral muy bueno, que tiene esta finca de las 70 hectáreas. Observen, observen, observen. La idea con estos videos es que ustedes se idealicen y ustedes digan, hombre, esas son las instalaciones que estamos buscando. No me quiero despedir sin antes mostrarles este bonito espacio que ustedes tienen para compartir con la familia, con los amigos, para pasar un buen amanecer, un buen atardecer, para recibir una buena visita y tomarse en un buen café. Les quiero también dejar unas vistas aéreas para que ustedes se puedan hacer una idea, una noción de cómo es la finca, de lo bonita realmente que es esta finca. Recuerden que la finca está ubicada en Tauramina, Casanare, a muy pocos minutos del área urbana, ubicada en un excelente sector. No quiero hacer tanto énfasis en eso porque realmente las personas que conocen y que tengan la oportunidad de ir a visita a la finca se darán cuenta de lo que les comento. ¿Cuánto es el precio de esta finca? Esta finca vale 30 millones de pesos por hectárea, es decir que en total sale valiendo 2.100 millones de pesos en dólares, sale valiendo aproximadamente unos 520 mil dólares. Eso puede cambiar el precio en dólares teniendo en cuenta que el dólar fluctúa, que sube o baja, para que lo tengan también en cuenta. Recordarles que son 70 hectáreas que la finca tiene su escritura pública y demás. Estamos prestos inclusive a escuchar propuestas que ustedes tengan para plantearnos de pronto de propiedades comerciales. También estamos prestos de pronto o nos interesa de pronto quizás recibir una finca más pequeña, de menor valor y que esté en un clima medio cerca relativamente de la ciudad de Bogotá. En ese orden de ideas, las personas que estén interesadas me contactan vía WhatsApp, me envían un mensaje, me dice Carlos, regálenme la finca, la información de la finca de las 70 hectáreas de Tauramena, Casanare. Entonces, no me resta más que decirle que hasta una próxima oportunidad.